Hola, yo te amo A verte Estoy corriendo Si, yo tambien Hola Yo tambien, te amo Juan, que tiene Eh, estamos Estamos aqui en Demencia Temporal hasta las 4 de la tarde Ah, si Hablando de Shakira Eh, la foto que subió el otro día Los bombas que esta Shakira en los 43 años Yo no lo puedo creer Es hermosa, Shakira es una cosa increíble No, no me entusiasma tu Tu manera de elaborar las frases Lo de los 43 años No veo porque no puede estar bomba No, 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 digo No puede estar bomba en los 43, bueno, Madonna 60, digo, pero estoy hablando de que La vi y dije como No, es una foto vieja de Shakira No puede ser Está bebé En esa foto está bebé Está bebé Eso es lo que me flasho Que está bebé Está adolescente Tortilla babé Eh, pregunta Pregunta, porque Tengo acá 50 personas diciéndome Que si no las leo Me van a venir a la puerta de mi casa A hacer una redada Y yo tambien tengo un par Me encanta Vamos a hacerlo corto, Tebi No, no Que corto No, no, vamos, vamos Arranquemos que tenemos Además hay tiempo, hay tiempo El tiempo está de nuestro lado Eh, pero no sé Cómo, cómo querés hacer de Voy con los que tengo acá Los que tenés ahí No, vamos con vos Yo, eh, vamos con vos Y Juan, por favor Eh, eh, que se sumen Porque hay, hay Temas muy fuertes Que acá me dice ya Hashtag El amor en los tiempos del COVID Por supuesto que sí Con ese, esa hermosa barrida Arrancamos ya Dulce Doctora Juli Ay, qué lindo Ay Mmm, epa Con mi esposo comenzamos a probar el baño de inmersión Como para probar cosas nuevas Ya dijo probar dos veces El problema El problema es que nos parece una paparruchada Estamos incómodos y sentimos que estamos buceando en nuestra mugre ¿Qué estaremos haciendo mal? Gracias, Mecha de Sarandé Me gusta que este es un tono más alizante de la rampola esta consulta Claro Y sí, las cosas como son Es más de sexóloga Baño de inmersión Sí, sí, sí Eh, no, chicos Cualquier cosa no Cualquier cosa no No es porque tipo Sí, vamos a revitalizar la pareja A ver, traeme un pepino de la heladera No No Cualquier cosa no O sea, vamos a ir tomando notas Y puede ser nuestra operadora Ya sea para ahora o para el YouTube De los, eh, los tips De, de la doctora amor O como se quieran que se llame Eh, este personaje, no personaje Primero dijimos, eh, lo que no se tocó No se puede amar Es verdad Y segundo No es amor si no se toca No es amor si no se toca Y lo segundo es, eh, cualquier cosa no Entonces, el baño inmersión Si no hay una bañadera de un gran tamaño Eh, no están más o menos los líquidos Tienes que ser, Rodrigo Tienes que ser Rocío Guirao Díaz Y tener una casa No, no, no Para, para No seamos hegemónicos Mira, yo te la traslado Entiendo lo que vos decís Pero te lo traslado a una manera Por el jacuzzi que tiene Rocío Guirao Díaz Sí, sí, por el dinero de Rocío Guirao Díaz Vamos a trasladarlo de una manera que todos podamos ser hegemónicos Que es lo que todos queremos Claro Eh, la bañadera tiene que ser más grande que los dos Vamos a tratar eso Sí Los dos, traten de estar limpios antes de meterse a la bañadera Si no es como un caldo de esos que decís Bueno, me saqué un 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 grupón En Me saqué un grupón en mi yaquece En vacaciones de invierno Y terminás en una pileta redonda con maestras Y un señor que se tira pedos Eh, no, eso no me relaja nada Nada, nada, no me relaja nada Entonces La pareja que sea La bañadera sea más grande que los dos Traten de estar mínimamente limpios Que haya una Una capa de espuma Porque salvo que seas Rocío Guirao Díaz Lo que va a pasar es que cuando nos empecemos a meter Se nos salga la panza Las tetas caídas Todo Los pelos que nos toquen La cuestión física La cuestión estética Y que una cosa que era para Decir Mmm, qué lindo Terminemos siendo Marsh y Homero Simpson En el sillón ¿Entendés? O sea, a veces Si la película que tenemos Hay que chequear un poco Cuál es la película que tenemos en la cabeza Dónde queremos aspirar Si está muy lejana de la realidad Lo que puede pasar es una cosa medio bizarre Empathetic Que no, no Entonces, bueno Pero si tenés una bañada grande La podés llenar de espuma Y todo lo podés hacer con unas velitas Y qué sé yo Sí A mí no me va por ahí Luz tenue Siempre luz tenue Siempre vela Siempre vela Siempre luz tenue Ahora Ahora Estos amigos Que son un matrimonio Que capaz hace un montón de tiempo que están Gordo Quiero ¿Qué hacemos hoy? No, legumbres Estoy mal de los intestinos Están teniendo todas esas conversaciones hace 20 años Que tengan la intención de estar en una situación De meterse en una bañadera y eso Yo los banco a muerte Y no bajen los brazos Puede que se hayan mandado una cagada Y puede ser que hayan hecho el efecto opuesto Y que todo se haya secado por ese mal intento Pero no bajen los brazos porque están bien Están queriendo hacer cosas juntos Bien, bien Banco, bien Me gustó porque fue Precisa y tajante Pero también Celebrando las parejas que buscan nuevas cosas Aunque esto sea en una bañadera Que también ¿Quién no? ¿Quién no ha buscado alguna bañadera? Aléjense de la heladera Porque no los veo con buenas ideas Aléjense de la verdulería de la heladera No están con buenas ideas Acá tengo No, no agarren No agarren Porque viste las revistas de Olalá para ti Todas esas revistas Tips para revitalizar la cualidad Son todos tips para hegemónicos, ¿entendés? Nosotros necesitamos nuestros propios tips Nosotros que tenemos departamentos más hechos mierda Que tenemos cuerpos más hechos mierda De ropa también estamos más o menos No es que cualquier cosa nos va a funcionar Busquen por otro lado Y si no, vean uno Hay muchas páginas Vean algo y levanten Hay un patrón que es No sé, siempre es revitalizar la pareja Colócale jugo de limón en alguna parte Es como No, chicos, sale caro O sea, no Pónganle la milanesa No tiren comida No es un momento para tirar comida No lleven el merengue a la cama No, además se mancha todo Tengo uno acá artístico Y puede ser que haya sido alguien cercano a ustedes No lo sé Miedo Help me, please Help me... Ah, bilingüe Quiero ver, virtualmente, claro La obra Sex de Muscari Pero Me da pudor pedirle a mi esposa Que se cope viéndola conmigo ¿Usted qué me recomienda? Le digo O mejor no Gracias Beto de Barracas Repetime ¿Usted qué me recomienda? ¿Usted qué me recomienda? Mentir Siempre Gorda Me regalaron estas desentradas Me gané un sorteo Listo Fin del tema Ey Ey Re Pragmática Operativa Concreta Escuchame una cosa Mirá lo que es esta mujer Por favor Totalmente Te simplifica todo Además... No está Ni siquiera tuvo que tejer una oración Una Palabra Una palabra Podemos resolver las vidas de las personas en una palabra Claro Mentir Mentir Listo ¿Qué sigue? Listo, despachado Maravilloso Una cosa risa este un poco Juli, Juli, aquí porfi Pone Me gusta porque ya con esta oración solo ya me imagino a la persona que hay detrás de ese pedido Juli, Juli, aquí porfi ¿Estamos en horario de protección al menor? Eh... No, ok Eh... Espera Mamando No, bueno, no es zarpado Hay una menor ahí atrás Hay una menor ahí atrás Vamos, por favor, te pido que cuidemos Yo sé que... Que ella se crió en tamarines Que ella se crió en teatros Pero cuidemos algo No es zarpado Algo No es zarpado Algo de la inocencia de la edad Por favor, cuidemos algo Es raro No, sí, sí Ella, por suerte Eh... Quiero decir que... Que como muchos niños Como que se protege de determinada información Y está bueno que los chicos se protejan Porque en cuarentena estamos todos juntos todo el tiempo Claro Y si, no sé, autoprotegen No los protege nadie Porque están escuchando discusiones Que no tienen que escuchar Claro Por eso es que nadie está escuchando Relatos Nadie está cogiendo, pero... No, ¿qué es eso? Mira, bueno, va por ese lado justamente Bueno, vamos a hablar Juli, Juli, aquí porfi Yo... Creo que me olvidé de cómo hacer el amor ¿Qué hago? Ajá ¿Lo googleo? Mike de Banfield Same ¿Cómo se llama? Mike de Banfield Mike Same, no, same Es un problema grave, chicos, no se ríen ¿Qué era? ¿Qué es esto? Mike de Banfield Shampoo Che, Mikey Es como andar en bici Es como andar en bici No pasa nada Arrancás Ahora, yo te digo Es como andar en bici Hace un año y medio que no andás en bici El primer día No vas a andar todo el día en bicicleta Te vas a ir por una avenida O sea, es lo mismo que les recomiendo siempre Tranqui ¿Viste? No es que... Esto me voy a repetir Pero el público se renueva No es que ahora Porque hace seis meses que no coge nadie Están... Cuando te agarre te mato No sé qué No... Tranquilos Tranquilos Van al primer encuentro sexual Después de tanto tiempo de abstinencia Van tranquilos A conectar de a poco A... Mucha piel Mucha mirada Un vinito De a poco ¿Sí? No quiere ir de cero a cien No... Hace mucho grande en bicicleta Me voy a Santa Fe y Callao A las dos de la tarde ¿Entendés? Claro, claro Y van con mucho... Eso, tranqui No te vas a olvidar, Mike No te vas a olvidar Tratemos de que la primera vez sea O con una persona Que... Con la que tienen confianza Claro, muy bien O que sea Con alguien con quien de verdad Tienen muchas... 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 Muchas ganas Pero no se metan en una media turbia Media incómoda No... Para retomar el contacto con el propio cuerpo Y nunca se olviden sobre todo Que nada en esta vida Pasa por la belleza física Porque también toda esta situación Que estamos viviendo Nos puede llegar a generar Un estado de fobia De inseguridad Que no ayuda nada Al sexo ni al amor Ni a nada Totalmente Totalmente Y reivindico que usó el término Hacer el amor Me parece una frase hermosa No como esa Mike Claro No, bueno, pero para Acá... Divida Acá... Una cosa que... ¿Qué pensás vos, Julia? Porque hacer el amor Ya requiere de vínculo Requiere de... Bueno... Va a dar la redundancia Amor Ah... También se puede tener sexo De una manera un poco más... Eh... ¿Qué? Salvaje Y no tan amorosa Mis alumnos en una improvisación Uno dijo... Ay... Me hiciste el día Y el otro día... Yo no te hice el día Yo no te hice que salga el sol Y que... Y que... Amanezca Bueno... Lo de hacer el amor Me pasa lo mismo Que con... Que con mis alumnos Me hiciste el día ¿Qué es hacer el amor? No sé... Es una frase muy... Muy... Me lleva a una literalidad Me invita a la literalidad Oh... Y entonces se me complica mucho Hacer el amor ¿Hacer? ¿El amor? ¿Cómo se hace el amor? Me parece que es medio casi todo lo contrario El acto sexual Que hacer el amor ¡Opa! Eso es sexo Ah, bueno, interesante Interesante debate Eh... Que saque un libro Nueva máxima Nueva máxima Ya... El libro ya... Tengo... ¿Qué? Tengo dos más ¿Me mando o...? Porque aparte me harté Me cansé Fue como... ¡Basta! 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 Que saque un libro Me quedan dos más Me mando... ¿Una mía? Sí, por favor Sí, sí, por favor Ay... No sé que elegí Es todo tan lindo Lo que me preguntan por Instagram Eh... A ver... Dice... Acá dice... Este... Es un varón Dice... Falta... A ver, para, eh... Falta nitidez Tengo una pareja de mucho tiempo Y no dicierno bien que somos La pandemia agudizó Sí... Está pasando esto Con las convivencias ¿Sí? Hay una... Dos personas que están juntas Hace mucho tiempo Que conviven Que se ven la cara todos los días Y ya llegó un momento Que se empieza a confundir Si hay un lindo compañerismo Puede caer la relación En una especie de hermandad De... 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 De amistad Algo fraterno Eh... Donde hay mucha pasión Se pone muy picante Puede haber también Eh... Mucha pasión para discutir Entonces... Eso es riesgoso En la cuarentena Es muy riesgoso Abrir algunas puertas Yo creo que... Todos estamos apelando Un sexto sentido De... De cuidarnos De no mandar todo el... Al demonio, ¿no? Eh... De no... De no dejar salir Nuestras pasiones Más... Más... Más oscuras Tipo, no vamos a mandar a la mierda A la persona con la que vivimos Todas las veces Que la queremos mandar a la mierda Porque... Estamos 24-7 juntos Y... Entonces... Esa disminución De... De la furia A veces también disminuye Otras... Otras pasiones Entonces, claro Se empiezan a generar relaciones Quizás de mucho... Estoy viendo mucha pareja Con pinche En cuarentena Eh... Mucha fraternidad Mucha hermandad Y ahí sí... Se te aparece fuerte esa pregunta De... De... De que somos Porque si hace mucho que no tocas el tomate Claro... Ya no sabes si lo amas Sí... Excelente... 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 La pregunta es... Excelente... Excelente... La pregunta es... La respuesta es... Ante todo no se metan en la bañadera Si no entran... Exactamente... Porque si todo puede terminar mal Sí... Si no es amor No se toca Y eso es algo lindo Reírse es algo lindo Salgan a caminar Estén al sol Vitamina D Un poquito... No digo cuarentena Pero un poquito de vitamina D Un poquito de salida a caminar Fíjense si pueden hacer algo diferente Hagan cosas que les den placer Que les gusten a los dos Repétense los espacios individuales Busquen un momento para reírse juntos Un poco de piel No necesariamente tiene que terminar en... En sexo... No es sexo porque sí No es porque hay que coger porque hay que coger No... Es primero la piel Primero el contacto Primero la mirada Primero la intimidad Y después el sexo Que sea consecuencia de la intimidad del sexo Si no... No sirve Y Juli también me interesa charlar contigo y con Juan también Eh... Los que estamos en pareja Los que tienen vínculos Los que chongueaban también Porque todos fuimos afectados por esto Eh... Como que el plan que teníamos En un momento Cada uno armó su plan Debbie... Yo necesito que veas a tu novia Porque me voy a suicidar Si no... O sea... No puedo más No es un tema para hablar acá Eh... Si... Yo también Yo de hecho ya... Yo de hecho ya... Ya me suicidé y soy un fantasma Le propongo una cosa Yo de hecho ya... Ya estoy muerto Yo soy un fantasma Soy el fantasma de Esteban Checho Y ahora me... Le propongo una cosa No, igual sí, sí, sí Eh... Bueno, es que va por ese lado también Va por ese lado Uno se arma un plan... Más allá de lo personal Uno se arma un plan Y dice bueno Hacemos esto La bancamos por acá Eh... Lo que fuere Pero el plan Que teníamos en marzo En general En general No sé si hablo por todes Pero espiró Como que últimamente Yo sentí Hablando con otros amigos Que el plan de pareja Hubo que refundarlo Porque No es lo mismo Sí, o el plan Que tenía cada uno De pareja O de romper una pareja O de lo que fuere Eh... Se cayeron todos los planes Se cayó todo Pero bueno Con las nuevas bases Que propuso esta pandemia Hay gente que pudo Reestructurarse Eh... Y fundar Cosas muy geniales Eh... Guzmán Eso también es real Eso pasó Sí, totalmente Sí, sí, adhiero, adhiero Fue inesperado Adhiero, adhiero, adhiero Eh... Podemos ir profundizando Concuerdo mucho Lo que dice acá Juan No sé si Juli tenés un par de casos ahí ¿Cómo querés? Acá hay... Yo pregunté en Instagram ¿Qué problema tenés con el amor? Y alguien me contestó La distancia Ah... Ah, sí Sí Es muy amplio No entiendo No, pero es amplio Sí, se refiere a la distancia física Por supuesto Porque si no También hay otras distancias Que, bueno Que son bravas No, y bueno Lo relaciono con lo que estábamos hablando Con Tevi Sí Y hay contratos ¿No? Hay planes A mí lo que más me preocupa De los túneles Es que uno no les vea La lucecita de salida Sí Entonces Tener una distancia Sin proyecto Sin fecha Aunque la fecha se corra Pero sin proyecto De cuándo nos vamos a ver Y cómo va a ser esa vez Eso para mí Es lo que se pone insostenible Ahora Si uno tiene un proyecto Dice, bueno Va a ser en tal momento En tal fecha Sí, me parte el alma Extraño a esta persona Necesito, deseo ver a esta persona Siento que estoy Enamorado Como si ya estuvieran juntas Bueno, estoy enamorada Y algo nos separó Un hecho histórico mundial Nos separó ¿Qué más queremos? ¿Qué más romance queremos? O No sé si estoy enamorado Porque en verdad Todavía nunca pasó nada Pero Necesito mucho ver a esta persona Quiero estar con esta persona Es tipo Todo lo que pienso Y genera aparte Mucha obsesión Esto, ¿no? Como que uno piensa Todo el día Bueno, nada Poner fecha A poner fecha A poner Un objetivo Y agarrarse de ahí Y si la fecha Se va corriendo Bueno, se va corriendo Pero Tiene que ser con un plan Claro Le digo a mi Contacto de Instagram Y mi persona Que me escribió acá Hay que poner un plan Un plan Lindo, lindo Mensaje conciso Plan es la palabra Muy lindo Todo lo que dijiste Anteriormente También, Julio Muy linda reflexión Y acompañamos Esa respuesta Había uno más por allí Tengo uno más acá Vos dirás Tú dirás Uno más Mi novia hace dos meses Yo dije ¿Qué problema tenés en el amor? ¿Qué problema tenés? ¿Pero qué problema tenés? ¿Quién puede tener un problema en el amor? Ah Mi novia hace dos meses Me dejó de hablar Y no quiere que me contacte con ella Juro que no le hice nada Desde esta persona Primero que nada Vamos a ver si esta persona Es un varón Igual Porque eso ya Habla mucho Me gusta que tengamos La música en realidad Sí Quiero ver si esta persona Es un varón Julio en Instagram Sí Es varón La que le mandó Hace dos meses Que mi novia no me habla Bueno Amigo Ya está Dos meses No Me pasa esto Acá ya me dice Muy buena sección Dice Claro Sí Es un varón Me pasa esto Vos decís Hace dos meses Que mi novia No me habla Y no No quiere No quiere saber nada conmigo Y no tengo la más puta idea De qué pasó No es raro Que un varón No tenga la más puta idea De qué pasó Julio ¿Por qué? Porque a veces Les pasa mismo Adentro de su propia casa Con su misma esposa Que le viene diciendo Hace diez años Che Me parece que estamos en crisis Gordo Las cosas no están bien ¿Por qué no vamos a bailar tango? ¿Por qué no vamos a terapia de pareja? Che ¿Por qué no conectamos un poco? Metámonos en la bañadera Saquemos el pepino Las mujeres empezamos Armamos 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 ¿Qué pasa? La conclusión de eso Es que las mujeres Nos separamos Estando adentro de la pareja Y los hombres se separan Estando afuera de la pareja Adentro de la pareja Nosotras Planteamos la crisis Planteamos las discusiones Planteamos las reflexiones Planteamos las soluciones No damos cuenta Que todo está perdido Hacemos el duelo Y finalmente nos separamos Todo ese tiempo El varón Se tomó En escuchar Que había una situación Aceptar que había una situación Y finalmente Ya están las valijas hechas Ya hay una mudanza Y el chabón dice ¿Sabes qué? No sé qué pasó No sé qué pasó Hay una réplica Y empezó a hablar con un amigo Hablar de cero Cuando la mujer Ya hace dos años Que está hablando con la amiga De lo que estaba pasando Total Es corta la bocha Hay una réplica Buenas tardes Adhiero 100% A lo que estás diciendo Y voy a contar Muy brevemente Mi situación personal Con mi última pareja Que me pasó Literalmente eso Para mí Era como Obvio Que la relación No daba para más O sea Me parecía Que se caía Tan de maduro Que dolía Uno podía intentar Remarla Pero mientras la rema Uno se da cuenta Que no funciona Y como bien dice Juli Va haciendo el duelo Y cuando lo plantea Más allá de que entiende Que quizás la otra persona Se está Estaba como poniendo También todo de sí Para que funcione Cuando te dicen No me la veía venir Te quieres cuetear Porque decís Che, estábamos En una relación Completamente distinta Pues me puede decir Che, bueno No es lo que quiero Quiero seguir intentando Pero no la vi venir La concha de tu madre No me estás prestando atención Si no la viste venir No me estás prestando Nada de atención Te lo dije Te di ideas De cómo arreglarlo Te marqué la situación Lo que pasa es que No, no, no No se dan cuenta Es verdad Es real La pareja Es realmente enfrentarle Hay un libro de Paul Oster Que es el que habla De la muerte del padre Que dice algo así Como que uno La dimensión de la soledad Sí Sí, como que uno realmente Se conoce en una pareja Como los lugares Que te interpela Una pareja Y una convivencia No te los interpela Nadie en esta vida Nadie Entonces A veces uno está en pareja Y no tiene ganas De sentirse interpelado Y tiene mucho miedo A dejar de ser quien es Frente a la invasión Del amor O la invasión O el poder Que la otra persona Tiene sobre uno Esto hablo Más que nada Dentro de los hombres De la norma De mi época Digamos Yo tengo 46 años Y ahora Hay cosas que cambiaron Pero hasta Hasta cierto momento El varón Era criado Sin estar en contacto Permanentemente Con la vida emocional De la familia Digo Las nenas Estaban en conversaciones Con la mamá Con la tía Que este se separó Que cuáles son sus sentimientos Que si está enamorado Que si estoy triste Que si estoy angustiada Y el varón Pelota Partido de fútbol Vamos, vamos, vamos Y nada Entonces el varón No tiene ese diálogo Ni consigo mismo Ni con su familia Ni con sus amigos Sobre los sentimientos La mujer vive Todo esto tiempo pasado Vivíamos en ese En ese diálogo permanente Desarrollamos una capacidad De teorizar Sobre el amor De pensar en el amor De pensarnos en el amor En un momento Un hombre Frente al avance De su novia Pensémonos en el amor Pensémonos como pareja ¿Qué nos pasa? En vez de ver eso Como una oportunidad Para ir hacia algún lado Baja la persiana Y dice Yo soy yo Vos no me vas a cambiar Esto es lo que yo soy Y acá no entra una crisis Porque yo no me interpelo más Borda la concha de tu madre Y el hombre decide Cerrar esa puerta Y la mujer sigue Avanza, avanza, avanza Con su reflexión Con sus amigas Con su psicóloga Con su chamán Con su consteladora Descubre que el padre Que la tía Que no sé qué Y un día ya A la pareja Le resulta una carga Demasiada pesada Y le dice Bueno mi amor Nos separamos al final Y el chabón Que siguió mirando el partido Dice ¿Cómo? ¿Qué pasó gorda? ¿Qué pasó? Y pasó que no quisiste Interpelarte más Contundente Contundente Con tu acá Aplauso para El libro Ya Ya Ayer Ayer No, muy bueno De hecho Tremendo Tremendo No, imagino que mucha gente También A su modo O completamente Idéntico Parcialmente idéntico Pero todos Hemos sentido cuoteados En algún momento De la explicación Tremendo consultorio Me gustaría guardar un poco Porque es algo que se va a repetir Semanalmente Pero la devolución Del señor Caboti También Porque Ha sido como Una especie de copiloto De este consultorio ¿Vos tenés Alguna Como para concluir Alguna duda Algo que te hizo ruido Salís diferente De este consultorio? Sí, por supuesto Hay un montón de cosas Que me resuenan De cosas que ya Vengo hablando con Julia Hace mucho tiempo Pero siempre es bueno Él es paciente mío Yo lo vengo tratando Hace mucho tiempo El año pasado Fue un año De mucho trabajo Este Entonces No, no, no Me voy con muchas cosas Pensando No, no Lo que más me quedo pensando Es cómo desbloquear La fobia De volver Al Al contacto humano ¿Viste? Que es lo que te comentaba El otro día por teléfono Ya vamos acá A hablarlo públicamente Que hay como Hablémoslo Que hay como Muchísimas ganas Pero así Como hay muchísimas ganas También hay Muchísima fobia Y miedo De salir De la quietud Sí Yo creo que La videollamada Es una Que puede andar Como un paso Previo Digo Porque ya Si solamente Nos relacionamos Por chat Y con fotitos Está complicado Digo Cuando encuentres Cuando digas Bueno, a ver Con esta persona Va a ser Que voy a volver A la vida física Bueno, ir tirando Videollamadas Ir tirando situaciones Ir tirando encuentros Y que capaz El primer encuentro No sea Tipo Velas Y no sé qué Que sea más tranqui Que el primer encuentro Sea un café Mate Hablar de cine Que no sea ese ¿Sí? Este voy a volver Siempre a A esa consigna Que no sea tan Salvo que Siempre te digo lo mismo Bueno, decís Bueno, con este Ya está Ya tuve buen sexo Ya sé que Confianza Así que hay onda Bueno, vamos a lo seguro Ahí sí Y que Traten de que haya risa Bien Eso flopa todo Bueno, igual Acá tiraste dos Dos tips Que son difíciles De conseguir Cine y risa Es muy difícil No es fácil Bueno, habrá que cambiar De espacios de búsqueda Habrá que buscar Cambiar de pecera Un palazo para Para Macri El libro Ya Sí, libro ya De hecho Esto va a continuar El libro Ya Y va a ser recortado Y va a ser difundido Y va a ser podcasteado Porque ha sido un consultorio Donde ha dejado máximas No ha dejado frases Ha dejado Máximas Máximas No Forimos también Y mínimas Y medianas Y todo Y todo Ha dejado Julio Otero Vamos a quemarlo Este es para mí Este es para mí Este es para mí Vamos a quemarlo No vamos a quemar un juicio Ya sí Propongo algo Propongo algo Estamos en vísperas De una nota Con Mariano Torre Nada más Y nada menos Actor, artista, cantante De todo Estamos llegando ya ¿Fuimos con el corte musical? Siento que es como Cuando estaba Graciela Alfano En intrusos Y pusieron un rapzodio A Bohemia ¿Viste? Es verdad Y casi supo que pasó Vamos con Black Eyed Peas Made Me Hardway Bueno Nos echaron del aire No, hicieron bien Hicieron bien Chicos cállense Estuvieron bien En el momento justo Black Eyed Peas Made Me Hardway Un gran les propongo algo Totalmente Y después Mariano Torre Les propongo algo Diego Torre En el próximo bloque Arre 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 Arre